Vale, vas a ver tres canciones de un cantante que se llama Chinmaya. El género que canta es soul, funk, MPB. MPB es música popular brasileña. Y bueno, fue un artista bastante influyente y vivió unos años en Estados Unidos, donde tuvo contacto con el soul y fue uno de los pioneros ahí en Brasil en cantar ese género. Y la primera canción se llama Ella Part 2 y es de un álbum suyo que se llama The Existential Soul of Chinmaya, Nobody Can't Live Forever. La segunda se llama El Descubridor de los Echemares y es de un álbum que se llama El Descubridor de los Echemares. Y la última se llama Azuda Cordomar y es de un álbum que se llama Chinmaya, lleva su nombre. Vale. Pues cuando quieras, la primera. A ver qué tal. A ver qué tal. Esa es él, Timmaya. Muy insistencial la canción, ¿eh? no sé por qué pero ya sabía que iba a comenzar así y se fue esto es muy romántico ¿no? yo creo que es más para parejas para bailar lentamente y nunca más voltó no voltó no si se supere donde ella está Oye, tú es una tángua Buenísimo bajo, tío Uy, me gusta Sumiu 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 Não voltou, não Sumiu 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 E nunca mais voltou Não voltou, não Ela partiu 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 Não voltou, não Se eu soubesse onde ela foi Iria atrás Mas não sei mais Nem diversão Várias noites que eu não durmo Um segundo Estou cansado Pagoado Exausto Ele Sim Sim Não voltou Não voltou, não Não voltou, não Lá partiu 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 E nunca mais voltou E nunca mais voltou Não voltou, não A ver A ver A ver A ver La letra obviamente É A ver A ver Que eu não Não voltou Para buscar A ver Não voltou Em nome Em nome Deu Uma dica Uma pista Deu Obsesionado O cara Pensava que ia dizer Ela partiu Eu já estava me emocionando Em dizer ela partiu Que chula, eh? Ela partiu Ela partiu Ela partiu Ela partiu A vez te dá sonho Mas é mais romântico Existencial Tio O que cantava Se mal é o nome, tio Se parece O que cantava com quem? O que é? O brasileiro? O Carlinhos? Não O Carlinhos? Sim, não? O de... Cantava com a... Não Com a... Com a... Bom, sim Com a... O que é? O de tribalistas, não? Não O South Georgia? O South Georgia? Esse, m****, tia Me recordava a South Georgia, sim O South Georgia? O Lucas, sim O pelo aflo E um pouco o bigotillo Joder, como não me acordava de ser artista genial Bueno Ela partiu Uh! Sim, como o outro, para logo 3 2 1 2 1 Estes tem vídeo Estes trombones Que suenen estes trombones, joder Não se partiu Também parecia, no primeiro vídeo Não me lo imaginava assim El... El big, como se chama? El rapero este, gordo Que sale como um bebe Notorious big, sim El big, cheque é um bebe E um bebe Deixem Isso é funk de verdade Y ya se me está maracó Me siente Pero qué flow Madre mía, qué punteo ahí Está sudando Oh, se acabó Uy, qué es esto Estabas aquí metida Azul de acordomar Me cago con eso Uy, mira Ok, tres, dos, uno ¿Vale? Sí Si un mundo entero Me pudiese ouvir Tenho mucho para contar Dizer que aprendí Na vida a gente tem que entender Que un nacce para sofrer Enquanto otro rir Esta canción va muy bien Para hacer masajes corporales Así uno se relaja A mí me pone esta canción Yo me duermo De una Sente más sincera, ¿no? No, no, está bien Qué bonito Guau, es armónica El ritmo es como el mar en calma Ay, es tan relajante Es que los violines de fondo son como Son tan dulces Son tan dulces Son tan dulces Uy, no, 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 no Y en la vida algún motivo para soñar Ten un sueño Son un sueño Su Ayuda a acordomar Yo creo que esa canción también serviría para una cena con tu pareja, muy relajante. Es muy de bailar lentamente, los típicos bailes que hacen de antiguo, si es así, se bailaría bien lentamente. ¿Cuándo se te olvida la letra? No, 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 no. Fin. Uy, se vuelve a poner. La primera me ha gustado, me he imaginado ya ahí en mi habitación con el ritmillo cantándola. La segunda yo creo que ha sido la que más me ha gustado y esta es como más tranquila. Pero está muy bien, me gusta. Muy bien, la verdad. Pues eso, es un pionero, encima con diferentes estilos. Me ha gustado la verdad, es versátil. Y vale, pues sí que es verdad, la letra igual no se la... no mete mucha letra en una misma canción, como el mensaje es corto, pero bueno, es profundo digamos. Y... ¿qué más? Él, no sé si era compositor o no. Era el compositor de su propia música. Entonces, claro, la letra igual, dices, no está tan elaborada. De... no hay muchas... muchas estrofas ni nada. Pero la música, la verdad, está súper guapa compuesta y eso... Y encima, usando diferentes instrumentos, claro, cada uno es un estilo, pues... Las trompetas en el segundo, del funk, se han llevado el... se han llevado la música. Eran los que lo rompían en el primero, el bajo, la verdad. Y eso, el último, los violines. Creo que eran unos violines, pues... sí, la verdad, que las piezas muy bien. Están muy chulas. Es... yo creo que depende de la ocasión que... Bueno, si vas con tu pareja de escena romántica, estaría bien la ocasión que escucho adulta al gordo, mal. Pero a la vez te da sueño. Si te quieres dormir al instante, te lo pones a canso y te duermes. Pero el apatío es romántico, yo creo. Para hablar con tu pareja bien sexy ahí, pegaditos, está bien. Y el de Discovery, esta me ha gustado. Es muy animada. Te puedes sacar tus pasos prohibidos, pasos de todo tipo. Exactamente. Para estar con los amigos está muy chido. Pues la verdad es que me han gustado. Sí. En plan, no... sinceramente no me lo esperaba. En la segunda, me ha sabido a poco. Me he quedado un poco con las ganas porque se ha cortado el vídeo. Y quería un poco más. Pero sí, sí, la verdad es que me ha gustado mucho. Una dulzura. No sé. Son como muy... Son esas típicas canciones que uno se pone para reflexionar y acostarse. ¿Sabes? Son tan tranquilas. Sobre todo esta última. Esta última, mira. Mi favorita. Mi favorita de las tres. Es súper bonita. No tengo nada más que decir. No tengo nada más que decir. ¿Qué es lo que te gusta de las tres? ¿Qué es lo que te gusta de las tres? ¿Qué es lo que te gusta de las tres? ¿Qué es lo que te gusta de las tres? Sería difícil. Estoy entre el Descubri y el Partiu. El Partiu. La primera. Sí, sí. Pero yo no sé de bailar con pareja y eso. Soy muy positiva, animada. Pues me quedaría con el Descubri. Por si uno está triste, pone esta canción y ya te pones a bailar. Esta. La tercera. La última. Es tan chula. No sé cómo describirla, la verdad. Es que es como muy relajante, pero al mismo tiempo es como más filosófica que la primera. ¿Sabes? O sea, ahí hay un pequeño hueco entre el título del álbum y la canción. Y esta es más así de la vida. No sé. Claro, la segunda como no era entera, entonces no puedo juzgarlo mucho. Es que esta no está muy bien. Igual la última, muy calmada y eso. Me ha gustado, la verdad. La que más. Sí, pues la primera era más... Era como triste, pero más alegre. Sí, la última me ha gustado. La que más. La segunda. Sí, sí. Tenía más ritmo y, bueno, como he dicho antes, que me he quedado con las ganas de un poquito más. La segunda, sí. O más animada. Perfecto. Espero que os hayan gustado estos temazos. Si es así, dejadle un buen like, suscribiros, darle a la campanita, seguidnos en Instagram. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Qué timing, güey! Ayer no pasó ninguna. No, pero la mía mucho. Vale, la otra, ¿no? No. Aquí está. Sí, la otra, tenías... Párate. Ahí, ahí. Ahí, si la flechita. No pasa ningún momento. Va a la flecha. ¿Qué? Ahí. Ahí. ¿Qué? Es esta. acks online. Ahí. ¿Para ir? ¿Para ir? ¿Para dónde? ¡Nada, nada! No he oído nada Vuelve, pero, pero A ver ¿Qué más la haré? Vale ¿Qué pasa? Se ha ido ¿Esto está encendido? ¿Esto? No se puede ver nada Sí Vale ¿Porque la ves con él? Es que, porque está la Nayeli Pasa todo ¡Ay, la Nayeli! Soy pura luz No absorbes Es electro Espérate que me tranquilizo Espérate que el corazón me está haciendo tan 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 Un montón Ahora la última Estaba el tío ya Uh, sudando Sí, sí Papá Papá Sí De la tarde Se te quedó Sí, a ver Que voy a cantar toda la tarde Esta mano no la puedo mover de aquí Que si no se me joden los cascos Por eso estoy así quieta, eh Es la primera vez que vengo ¡Oh! Pero... 3, 2, 1 Go Pero solo una vez Aquí, ¿no? ¿Te refieres a eso, no? Esperamos Esperamos Líguen ¡Suscríbete al canal! sondern Cuando debajo Gracias.